Buenas noches, así es el caso de Devani Escobar volvió a encender el clamor donde exigen a las autoridades justicia. Ayer se realizó una protesta donde las mujeres piden que se encuentren las desaparecidas y justicia para las víctimas muertas. Devani Susana Escobar desapareció el viernes por la noche en la colonia Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo México. Y de acuerdo con la versión de las autoridades, Devani venía de una fiesta y descendió de un Uber en la carretera de Nuevo Laredo. El 21 de abril, 13 días después de su desaparición, localizaron un cuerpo cerca de la última ubicación de Devani. Un día después, las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado era el de Devani Escobar. El caso trascendió las fronteras y volvió a encender el dolor de mujeres que perdieron una madre, una hija, una esposa, una amiga. Es por eso que decenas de mujeres de Ciudad Juárez salieron a protestar en las calles. ¡Nos queremos! Yo estoy aquí porque a mí ya me mataron una hija. Tengo dos adolescentes, a las cuales tengo que proteger, a las cuales yo les vengo diciendo en el trayecto a casa que ahorita estamos en estado de emergencia en el que o matas o te matan. No me siento segura. Es muy complicado, incluso en las mañanas hasta salir de mi casa, manejar sola, manejar de noche, saber que no puedo quedarme en mi trabajo más tiempo porque últimamente hasta nos bajan de nuestros automóviles. La zona centro de Ciudad Juárez fue el punto de reunión y en su manifestación expresaron sus inconformidades por la falta de interés por parte del gobierno en las investigaciones de las desaparecidas y en la implementación de programas de prevención. Las mujeres vestidas de negro y morado portaban cartulinas y mantas alusivas a los crímenes de feminas que no han sido resueltos. La exigencia es más que nada seguridad y sobre todo ahora sí que la justicia, la justicia que venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Mientras el gobierno, los gobiernos estén involucrados, nada va a cambiar. Posteriormente se dirigieron a unas calles alrededor de la plaza central, donde se sentaron unos minutos y detuvieron el tráfico. Ni una menos, ni una menos fue el grito de unidad. Finalmente encendieron las velas y colocaron flores moradas en alusión a las mujeres que continúan desaparecidas. Que tengan interés, que tengan conciencia, que tengan un poco de empatía para las mujeres, no solamente en Ciudad Juárez, en todo México, porque esto se repite en todo México. Ante este tipo de crímenes, las mujeres continúan luchando para que su voz sea escuchada y que no haya ni una víctima más. Reportando, Estefany Layan Chávez, Noticias Univisión, contigo.